la dictadura venezolana está acorralada e impulsivamente toma medidas desesperadas reacciona como Iris Varela cuando desprevenida le ponen un poco de maquillaje se pone brava, muy brava, no le gusta maquillarse el rechazo nacional e internacional al régimen dictatorial de Nicolás Maduro le recalienta el penthouse y le regala al mundo escenas alucinantes como la siguiente Llegando felizmente aquí a lo que es el corazón de mi vida la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras aquí está el complejo de Consigua, una de las briqueteras de mayor capacidad de producción un millón de toneladas anuales ¿Les parece esa la entrada a un complejo industrial pujante con entrada y salida de camiones cargados de mercancía, cargados de materia prima cuyo ritmo de trabajo hace una pausa para recibir entusiasmado al presidente responsable del estrepitoso éxito de la empresa? miren yo no vi a nadie, de hecho Nicolás es tan batequebrado que ni siquiera lo fueron a buscar al aeropuerto tuvo que alquilar un carro y llegar hasta el lugar manejando el solo ya le hemos puesto casi al 100% de recuperación vengo al encuentro con la clase obrera aquí vengo, miren habrán pasos que llevó el dictador más querido por los trabajadores de las empresas básicas de Guayana miren no es por ser antipático pero comparemos con el paso de Guaidó por las avenidas de la Guaira el cariño verdadero ni se compra ni se vende Maduro sube videos a sus redes sociales como si supiera que desde Guantánamo no le van a permitir hacerlo ya subió el video, llegando a la fábrica, bueno ok vamos a subir otro grábame abriendo el capó del carro, cambiando una bujía miren Maduro es como un tipo que se dio un golpe terrible en la cabeza probablemente intentando reparar el lavamanos la mujer lo llamó para almorzar, levantó la cabeza y pum quedó atrapado en un mundo de fantasía yo soy el presidente obrero, vamos Nico, vamos Nico aquí me esperan los compañeros para seguir avanzando en el plan productivo nacional que viva la patria obrera que viva y esa gente está que no cabe en la emoción con la visita del camarada usurpador conguero llegó Maduro, guarden la cartera, quítense los relojes, escondan los celulares miren, uno ve estas imágenes y lo primero que piensa es que Nicolás está supervisando los trabajos de excavación del búnker donde piensa esconderse en los próximos días exacto, como el que tuvo Saddam aunque en el caso de Nicolás el boquete tendría que ser, el de entrada, un poco más grande me refiero al hueco, o sea al acceso bueno, ustedes entendieron el régimen usurpador está nervioso las cosas no le salen bien y reacciona impulsivamente esta semana tomó la decisión de declarar persona no grata al embajador de Alemania según Maduro, dicha decisión obedece a las injerencias en asuntos internos por parte del diplomático germano esta es una lista de las supuestas injerencias del embajador Daniel Kramer en los asuntos de Venezuela Maduro debería recortar los extremos del bigote y hacerse llamar Führer bueno, es dictador, tiene el bigote, ya no me parece descabellado otra supuesta injerencia del embajador alemán el gobierno de la presidenta Merkel reclama la independencia de la colonia Tobar otra si yo fuera Diosdado, no saldría de casa sin mi pastillita de cianuro es una broma, es una broma, lo digo, echando broma porque estaba en una fiesta, todos comparaban a Diosdado con el mariscal de campo de Hitler Erwin Rommel y cayó mal, eso fue todo otra supuesta injerencia del embajador alemán en los asuntos de Venezuela la insistente etiqueta promovida desde su cuenta en Twitter hashtag libertad para Oscar Mayer miren, es absurdo Oscar Mayer murió en 1955 a bordo de este automóvil parece una salchicha pero es un carro Alemania calificó este roce político como incomprensible y llamó a consultas a Berlín a su embajador los hijos de Diosdado preguntaron si podían viajar con el embajador utilizando pasaportes falsos pero la respuesta del diplomático fue no desde Ciudad Guayana acostumbrado a la cotorra, el cotorrero mayor hizo el esfuerzo por venderse como una cara nueva y en medio de una euforia inducida por la involuntaria inhalación de residuos del proceso metalúrgico dijo he ratificado la orden de discutir todos los contratos colectivos pendientes en Guayana y en el país, todos los contratos colectivos vamos a discutirlo, a firmarlo y hasta ahí llega, porque solo eso es lo que sabes hacer firmar compromisos y saltar estilo bomba a la piscina esa gente que aplaude en televisión los discursos de Maduro va más obligada que Michelle Bachelet a rueda de prensa en la ONU sobre Venezuela ahí la vemos ese... oye, ¿cuál foto pusimos? esa misma es la alta comisionada para los derechos humanos se refirió a la crisis que sufren los venezolanos esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante gracias, pero no gracias el desastre económico es muy anterior a las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos aplicó selectivamente a funcionarios del régimen de Maduro hace cuatro años la destrucción del aparato productivo nacional el perverso juego en el mercado cambiario de divisas montado para el beneficio de un grupito de enchufados el sometimiento a la población mediante el chantaje de entrega de migajitas clap y el canalla empecinamiento de mantenerse en el poder por encima de las mismas leyes por encima de los derechos de la población es lo que en realidad ha exacerbado la crisis en mi país lo realmente alarmante es que no se llamen las cosas por su nombre en Venezuela existe una violenta dictadura apartando de eso, tengo que confesar que me encanta el traje que la señora Bachelet lleva puesto le hace lucir distinguida y elegante pero volvamos al epicentro de la verborrea al domador de medusas, Nicolás Maduro tiene que construirse el modelo de poder obrero de gerencia honesta y eficiente se dan cuenta, no puede pronunciar la palabra honesta sin que le salte la aguja ¿cómo se mide el resultado? de distintas maneras pero hay una forma material concreta si produciste o no un millón de briquetas al año si para producir ese millón de briquetas excediste el presupuesto establecido encareciste el proceso sobre fracturando los gastos o te pasaste por el forro los convenios firmados con los trabajadores aquella vez que andabas haciendo propaganda a punta de aplausos desde Ciudad Guayana bueno, eso no es problema nuestro pero si tú me dices somos socialistas tenemos una gerencia impecable hay honestidad en los procesos y superamos la meta de un millón de toneladas de briquetas te digo estás despedido no entendiste nada y cuidado y solicitas una auditoría una rendición de cuentas una vaina rara quédese sano y salga por esa puerta ¡cúmplase! Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañan aquí en Miami la semana que viene el 15 de marzo en el Flamingo Theater Bar en la segunda emisión de Conectados Live mis invitados serán mis compañeros de Chatén TV el programa que durante dos años transmitió el canal Televen esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias en la que vamos a compartir historias del antes, durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela los esperamos el 16 de marzo en Nueva York el 17 en Orlando y el 18 estaremos cerrando de vuelta en Miami los tickets los encuentran en ticketplate.com también les informo las próximas fechas de mi presentación del show de Stand Up nuevamente el 30 de marzo en Medellín el 31 de marzo en Bogotá en Colombia el 24 de mayo en Sydney Australia al día siguiente 25 de mayo en Melbourne 28 Brisbane y el 30 de mayo en Perth también les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados el octavo lo estoy grabando junto a Clara Ulrich lo pueden encontrar en Spotify, SoundCloud iTunes y TuneIn Radio les comento que el lazo llega a Miami el 21 y 22 de marzo en el Lightbox de Wynwood con un storytelling sobre sus canciones las entradas también están disponibles en ticketplate.com conectado se genera desde las instalaciones en Oxo Estudios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió quien por cierto hoy está honrada homenajeada en este programa porque contamos como invitado especial a quien fuera pues su estrella de año en Radio Caracas Televisión RCTV Ángela fue productora de Miguel Ángel Rodríguez el periodista quien es nuestro invitado hoy no se retiren seguimos conectados mi envío a Venezuela lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado Mundo Nuevo USA Logistics la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos la Toyota Highlander es uno de los carros más familiares seguros espectacularmente bellos mira este el Toyota Highlander si oye cuánto cuesta 409 al mes solamente 409 al mes y tiene los mantenimientos incluidos los servicios incluidos por toda la totalidad del list por toda la totalidad del list solamente acá en Southday Toyota la 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 la